Muy buenas chavales, aquí Filin, encantado de estar con vosotros y bienvenidos a un nuevo vídeo de Hearthstone construido. Ya no está Xeno, ya Xen fue de casa, pero aquí os traigo otro mazo de salvaje. Me apetece traer este deck a raíz de estar jugando unos cuantos días wild con el señor Xenoverse. Entonces he recordado el que para mí fue uno de mis mazos favoritos de la historia de Hearthstone, desde que juego, que es el Chamanes Pantagón, pero la versión OTK. Y he estado buscando y efectivamente hay versiones recientes con el Chamanes Pantagón, adaptada al meta actual y que al parecer el Chamanes Pantagón sigue siendo un buen mazo a día de hoy. Además la versión rollo OTK. ¿Por qué digo OTK? Ahora, pues partimos de la base de nuestro Rey del Mazo, que es el Espantagón. 9 de maná, 6-6, gritos de batalla, repite todos los gritos de batalla de otras cartas que hayas jugado en esta partida. El orden de los gritos de batalla es aleatorio, ¿de acuerdo? Partiendo de esto, de que se repiten todos los gritos de batalla, el combo supremo máximo es que el Espantagón hace daño al héroe enemigo con el Sorbe Vida. Hace 3 puntos de daño al héroe enemigo y me sano yo 3, pero sobre todo en lo que haga daño. El sanarse también está muy bien, por supuesto. Con esto hacemos ya daño directo al héroe. Y conseguimos que este efecto se repita indefinidamente porque con el efecto de minero encadenado invoca una copia de este esbirro. Y el de desdoble mafioso, con que juguemos uno de los dos es suficiente, lo ideal es jugar los dos, por eso de que el orden es aleatorio, invoca dos copias de este esbirro. El espantagón invocaría copias del propio espantagón, del espantagón 6-6. Y cuando invoca copias, el efecto de gruñido sí se aplica. Aquí está. Grito de batalla, devuelve tus demás esbirros a tu mano. Con los demás esbirros, en el caso del espantagón y sus copias, significa que devuelve a las copias. Al espantagón original que juegas, no. Entonces te devuelve a tu mano las copias que has generado con los otros dos gritos de batalla por solo uno de mana. Porque aquí dice que cuesta uno de mana. Por lo que al final tenemos espantagones por uno de mana, que van a hacer todos los gritos de batalla, entre otras cosas el sorbe vida que hará daño al héroe enemigo. Entonces al final tenemos por uno de mana tres daños al héroe enemigo, más todos los gritos de batalla que ya jugamos con todo ese efecto positivo que tiene. Además, llevamos el mazo Highlander, es decir que solo llevamos una copia de cada carta, para beneficiarnos de las cartas Highlander neutrales. Que son Reno Jackson, que si el mazo está sin duplicado nos sanamos toda la salud, espectacularísimo. Y el bueno de Cephris, que Cephris es si tu mazo no tiene cartas repetidas, nos da un deseo. Que va a ser una carta muy, muy útil, básicamente. Entonces viene muy bien, son todos gritos de batalla y ya el resto de cartas que vienen bien. Esfera de Sapiencia viene bien, te ayuda a llegar cuanto antes a las cartas que necesitas y quitártelas que no en los enfrentamientos más rápidos. Skirla Glaciar es un congelar a un enemigo que viene muy bien para cuando empezamos con el pantagón y da velocidad al mazo. Y luego tenemos varios kits de Murlocs. Tenemos Pesca de Neshielo que nos roba dos Murlocs del mazo. Lo ideal en este caso es robar siempre el combazo del fungimántico. El fungimántico es dos de maná, dos, tres. Después de que juegues un Murlocs, un punto de daño a todos los enemigos. ¿Qué pasa? Que si lo combas con el Toxinaleta, Grito de Batalla otorga veneno a un Murlocs amistoso. Al darle veneno, esta pilla veneno. Entonces el puntito de daño aplica veneno, con lo cual hace daño a todos. Y además, después de que juegues un Murlocs, el propio 1-2 activa el efecto. Con lo cual es por tres de maná, limpias toda la mesa. A no ser que haya escudos divinos, ¿no? Básicamente juegas este, le das veneno, limpias toda la mesa de forma espectacular. Eso sí, llevamos también un tercer Murlocs. Que en varias ocasiones vendrá mal porque siempre querremos robar dos Murlocs de aquí. Que es el Mutanus. Mutanus, ya lo conocéis. Come un esbirro de la mano del oponente. Esto para romper combos o recompensas de misión viene muy bien. Contra agro siempre viene bien no tener este para cuando tires la pesca en el hielo garantizarte robar el combo que limpia. Pero por lo que estoy viendo, mucha gente lleva Mutanus porque está bien en el metajuego. Las cartas que puedes robar, está espectacular. Aparte igualmente, si llegas con el combo este de sacarte los espantagones por 1 de maná. Aunque no hagas daño con sorbebida, te vas comiendo los Murlocs de la mano del rival. Los birros de la mano del rival y le dejas sin condición de victoria, ¿no? Sobre todo si es un mazo combo, es por lo que renta. Aunque te rompa el combo de limpieza, renta. Aparte, bueno, también a veces te roban Murlocs antes de la pesca en el hielo. Entonces, pues, eso hace que la pesca en el hielo sea más probable que te robe dos cartas, ¿no? Eso también está extra decente. Bolner es la inclusión de la última expansión. Ya que duplica los gritos de batalla. Entonces puede venir bastante bien, ¿no? El duplicar los gritos de batalla, yo que sé, con Neófita. Sucia Rata también para sacar piezas del combo. Mamorrera Primigenia para robar cartas extra. Etcétera, ¿no? Puede estar muy bien. O Minero Encadenado, sin más, para sacar más provocares. Puede también estar muy, muy, muy bien. Luego, de hechizos. Solo tenemos hechizos de naturaleza, excepto la pesca en el hielo, que es muy buena. O sea, espectacular esta carta, porque nos roba todos los Murlocs. Los demás son hechizos de naturaleza. Involución, que es transformar a todos los esbirros enemigos en uno menos. Sobre todo el transformar en general va a venir bien, ¿no? Para que si es de resurrección, si es de... Que dependa de que los esbirros hayan muerto, en plan levantar muerto, cosas así. Fastidiamos bastante al rival. Lluvia de sanación. 12 de sanación en general. También de naturaleza. La clásica tormenta de relámpagos, ya la conocemos. El maleficio. También tiene el efecto extra de esto que decimos de la involución. Y el torrente. 8 puntos de daño. Si ha jugado un hechizo, cuesta solo uno de maná. La gracia de este tipo de cartas. Torrente. El maleficio. También llevamos al cazador de fieras por eso. Es lo que ya vimos de que el brujo par está muy fuerte, está muy de moda. Y para todos esos gigantes. Sanétheron. El pacto del callejón oscuro. Todos esos bicharracos podemos lidiar contra ellos. Que de otra forma no podríamos hacerlo. Muy importante eso. Entonces, María de maná para robar cartas. Que este mazo depende mucho también de robar muchas cartas. Para poder hacer el combo. Zola viene muy bien. Porque aparte de darte gritos de batalla extra. Que ya lo viste en el vídeo del cazador. Cuando jugamos cazador impar. Que nos quitaron a Tavish. E igualmente. Puede ser una opción extra. Para conseguir recuperar el espantagón. Aunque te lo den por 9 de maná. Si hace copia y luego Zola. Recupera el espantagón. El minero que viene bien a tempo. Igualmente es imprescindible para poder hacer la sinergia OTK. De doble mafioso. A tempo es malillo. Pero lo llevamos solo por la sinergia OTK. Lo hace muy bueno. Grito de batalla. Los hechizos. Molestamos a los hechizos del rival. Y con tanto cazador impar. Como hemos dicho que hay. Viene muy bien. De hecho este lo llevamos sin grito de batalla. Solo por eso. Para molestar los hechizos del enemigo. Taela es muy útil. Porque nos roba el espirro de mayor coste. Que va a ser el propio espantagón. Muy importante eso. El rondador. Va bien. Es un grito de batalla también positivo. 3 de área. Gruñido. Necesario para recuperar los hechizos. Y tiene buena sinergia. En plan te dejan reno vivo. Te devuelve al reno. Y ya Gepeto. Que nos da también más motor de robo. Motor de robo. Que son hechizos. Entonces si a fatiga tenemos que ir full o teca con el espantagón. No es problema. Porque no nos va a dar daño de fatiga. Una vez que robemos todos los hechizos. Deja de robar. Entonces en ese sentido. También está bien si quieres ir full combo. Así es que bueno. Un mazo que yo siempre he amado mucho. Que he traído de vez en cuando. Yo creo que casi todas las expansiones lo he traído. En diferentes momentos. Aunque fuese salvaje. Y yo. Quizá ahora que he subido el tercer vídeo de salvaje. Parece que en plan de decir. Madre mía. Fini. Cuántos vídeos de salvaje. ¿Qué te pasa salvaje? Tan mal está estándar. No. Siempre lo he traído en otras ocasiones. Incluso que viniese menos a cuento. Porque siempre de vez en cuando me da feels. Al final salvaje. Pues sí que es verdad que me puede llegar a cansar un poquito. Pero da feels. Y bueno. Aquí está guerrero. Que imagino que será guerrero piratas. Así es que. Tendremos que enfocar la partida más a control. Probablemente. De hecho esta mano es bastante equipeable entera. ¿Por qué? Porque pesca de en el hielo. Me da dos murlocks. Y si mantengo este. Me garantizo que voy a tener el combo de limpieza. ¿No? Podría quitarme este. Pero la gracia es. La cuestión es que si esto me roba mutanus. No puedo hacer el combo de limpieza. Pero si mantengo este en la mano sí. Lo único malo sería top dekear un murlock. Pero eso es poco probable. Y Zephriex que es muy bueno en general. ¿No? El sorbe vida es más para orientación OTK. Así que en esta partida. Vaya. Soy un desgraciado. Pues nada. Pierdo un robo de aquí. El torrente. Vale. Pasamos. Y guerrero pirata en misión. Bastante. Bastante poco sorprendente. Nada por. En fin. Ya está. Carta inútil. Profundamente inútil. Fantástico. Zephriex para matar esto. Pues puede estar bien. No lo sé. La idea es que yo no progreso ya más. Esto y esto limpiaría mesa. A ver. Mitigo bastante daño. No lo sé. Es que me he desmoralizado mucho. Me equipeo esto y robo los dos murlos que me quedan. Es que soy un desgraciado. Unos niveles impresionantes. Puedo tirar esto y esto lo tengo activo. Pero. También puedo hacer totem. O esto. Sí que mata eso. Pero. Es mucho burst. Que le limito. Ah. Supongo. Venga. Me dará descarga de relámpagos. Ah. Punición sagrada. Eso no me sobrecarga. Está bastante mejor. Sí. Es que no me sobrecargue. Mola. La verdad es que sí. Es que son muchos cañonazos. El pirata que saque parche y si saca varios de coste bajo son muchísimos cañonazos. Oh. Ha robado parche. Bueno. No soy el único desgraciado aquí. Eso. Eso me tranquiliza un pelín. Esto me encantaría bajarlo a mesa vacía. Pero no. No tiene pinta de que lo pueda hacer. Me conformaré con que robe solo una carta. Y me centra de evalúe. Aquí full codicioso. Ya digo. No aspiro a que este me robe más de una carta. Va a tener que tanquear. Va a tener que poner el pecho. El totem. Y es daño que no trago yo. Ah. Con eso llega a poder jugar el arma. Y la limpieza de Murlocs la quiero hacer cuando... Cuando sienta que no hay más remedio, ¿no? Molaría llegar a que... Poderle intentar comer con Mutanus a Rokara. Pero va bastante rápido en la misión, ¿no? Va a ser muy complicado. Desdoble mafioso. Mola. Voy a hacer esto igualmente. Me sano un poquito. Aguanto simplemente el tiempo. Y quiero hacer que el fuego mántico sea mucho más tocho. Cosas de piratas. Yo vengo por el oro. Aquí vamos a orientar la partida muy control, básicamente. De hecho el tema de OTK no... Estrictamente hablando no lo podremos hacer. Pero vamos que... Que da igual. Imponte en guardia. Skirla Glaciar. Y bueno, hacemos esto. Lo ideal sería que él no... Nada, sí. Va a poder completar la misión, seguramente. Vale, pues... Puede que me rente hacer esto. Para que esto baje a uno de mana. El próximo turno. Y hacer esto y torrente. Así que vamos a hacerlo. Que bien. Roba cero cartas. Mi pesca en el hielo. Súper útil. Pirata de uno, ¿no? No, es que da igual. No puedo jugar Mutanus de todos modos. Me da bastante igual. Vale, hago torrente igualmente. Por el hecho de que ahora me cuesta uno, pero luego no. Es que he perdido una carta que además me robaría dos. Ahora estoy bastante desinflado. Tormenta de relámpagos. No, esto supongo que lo quiero para matar a Rokara. Así que vamos a hacer esto y ya está. Es más, con esto puede que Tormenta sea suficiente. Es que fijaos, si no se roba los mulos tendría dos cartas más, tío. Dos. Vale, eso me da un poco igual. Porque es solo un daño realmente. Rokara le va a hacer cambiar el arma. El gigante está a mis órdenes. Volner. Vale, pues es esto y ya está, ¿no? O esto. Son tres. Tradeo. Este se queda cuatro. Sí, supongo que esto es mejor. Y esto costará cero. Bueno, puedo hacer también esto. De hecho, sí. Fresquísimo. Él se ha desinflado, es lo bueno. Es la parte buena. Hostia, el arma troll. Este arma, para quien no la conozca, espada maldita. Por uno de mana, una, dos, tres. Pero duplica todo el daño que recibe el héroe. De la expansión, la liga de expedicionaria. Arma full troll. O sea, no le inventa para nada ponerse a... A tradearme. De hecho, se la quita. Le da ansiedad. Bro. Ah, vale, vale. ¿Por qué sale...? Vale, digo yo. ¿Por qué sigue saliendo el efecto como si la tuviese equipada? Pero no, no, no. Se le ha ido ya. Pues dependo ya un poquito del top deck. Lo bueno es que tengo buena calidad de top deck. Mmm. Zola no es útil. Fantástico. Pues no sé. No puedo hacer nada, básicamente. Bueno, sí. Me puedo dar veneno a... A este y tradeo. De hecho, puedo pillar otro murloc de esto y volver a darle veneno. Si juego el bolner. Hago esto y esto y hago doble Zola, ¿no? O la Zola me devuelve a este o a este. Vamos a probar. Hacho, no sé. En fin. Vamos a probar. A ver si sale a... ¡A sí misma! Zola a sí misma, lolazo, ¿no? ¡Ah, es verdad! ¡Otra vez! ¿Qué es esto? Eh, yo que sé. Este mismo. Zola a sí misma. Ojo poquito con el bornel, ¿no? Aquí. Pom, pom. Pero me estoy muriendo. Mutanus no va a ser útil porque siempre va a jugar el esbirro que pille. Necesito aquí, pues, eso. Ya coste alto. Está Elan. El rondador. Reno, obviamente. Es que esto sería increíble. Cosas así. ¡Reno! ¿Y me puedo hacer Zola, Reno? ¡Vamos a ser ricos! Riquísimo. Nunca mejor dicho. Un espécimen. Perfecto. A ver si me sigue. Me cago en la leche, pedazo de pirata. La madre que lo trajo cien veces. Ojo que me muero todavía, gente. Ay. Bueno. Hostia, siete y cuatro, tío. Con lo enorme cantidad de piratas de mierda que hay. Que fíjate que aquí le ha invocado un uno a uno. Tío, no. Tío, 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 tío. Tío, ¿qué haces? Bro. No. ¿Qué es esto? Doce, trece, catorce, quince. Supongo que aguanto esto. Voy a jugar esto. No sé, no tiene mucha más. Dime que te come algo. Que no es un hechizo. Es un hechizo. Esto va a ser más útil. Probablemente no. Probablemente no. Cien por cien, ¿no? Así que lo juego a tiempo. Y el veneno puede ser útil. Ay, Dios mío. Que me muero. Poner el pechazo. Vale. Ve, eso es un bichito pequeño. ¿No? Un siete, cuatro. Hola. Estoy jodido, amigos. Eso que será el upgrade, ¿no? La mejora. No creo que lleve al tajo. La, 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 la. Por cierto, esto da más dos, más uno a uno en vestir. Que esto es en vestir. Ay, que me muero. Nada, tengo que hacer reno ahora. Esto me sirve para sobrevivir o mejor hago reno y poder de héroe. O hago estos dos. Siete, ocho. Sí, venga. ¡Vamos a ser ricos! Es lo que hay, gente. Efectivamente. El cañón se activa con el pirata que invoca al gigante. Pues, es que, a ver, llevo un medio mazo. Y todavía no salió ni Taela, ni Gespecto. Eso habría sido muy bueno. La esfera también me habría ayudado a llegar antes. Supongo que acabaré perdiendo. Pese a doble reno, tío. Para que veáis lo que desgasta la misión esa. También es verdad que si salen bichacos como este, pues... Es que este es de los piratas más grandes que hay. Los piratas no suelen tener muchas estadísticas. Y ese sí las tiene. No, 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 no. ¡Ah! Por favor, algo. ¡Pantagón! Vale, me sirve. Me sano. Doce. ¡Pam! Me sirve para sobrevivir un turno más. No para ganar necesariamente. ¡Hala! Es que son tres cañonazos. Dos de este y uno de estos porque cada vez que me invoca un pirata sale un cañonazo. Ya este va a ser el último turno que ya pueda sobrevivir. Y necesito pillar espantagón. Si no, no creo que pueda ganar jamás. Y puede que sin espantagón gane, de todos modos, porque no ofrezca suficiente mesa. Aquí el rondador de abajo también es muy útil. El rondador de abajo también sería brutal. Es que guerrero pirata es un deck agro que tiene una condición de victoria en late game. Le cuesta desinflarse. Porque si os estoy fijando es todo misión. Todo lo que está haciendo ya es la misión. Nada, pues ya está. F. Cuando aprenda a robar y no robarme los dos murlos quedándome la pesca en el hielo, pues... Ya mejoraremos, supongo. Vale, pícaro. Pícaro sé que se lleva a uno muy face, en plan arma y tal, y piratas. Supongo que cefrista lo queda siempre porque previsiblemente va a ser agro. Y si es King's Bane, puede estar bien. Tengo formas de congelar. Aquí tengo Taunt. Esto puede ser rompe arma más. También congelar de nuevo. Así es que bueno. A ver qué tal. Neofita seguramente la juega el próximo turno. Extorsión del IV-7. Ni idea de lo que pensar. Reno está espectacular, por supuesto. Y aquí hacemos la Neofita, que le va a molestar seguramente. Pon el pechazo. Qué bonito. Cephris a tempo. Además hay dos totem que vienen bien, ¿no? Viene bien el de provocar y el de sanación. Esto lo jugaré en turno 4. Gruñido con esto y gruñido con esto está increíble. Nada que ver con la partida anterior, ¿verdad? Nada, supongo que paso, sí. Sale uno de los que no eran útiles. De hecho, probablemente salen menos útiles. Ah, no sé. Sigue pasivo, eso me gusta porque... Bueno, a lo mejor es fatiga. Pero a lo fatiga yo... A no ser que qué me piensa es relevante. Tengo ya espantado ni gruñido en mano. Y minero. Tengo casi todo lo relevante lo tengo ya. En la mano. Es verdad, puede que sea fatiga. Esto es guay, o sea, puede ser cualquier cosa. En tal caso, quizá debería prepararme por si sí lo es y jugar mis cartas. Está jugando muy pasivo, sí. Además tengo... Sí, voy a jugar en turno a que fatiga. Quitarme cartas de la mano. Es decir, ya contra cualquier otra cosa que sea fatiga ya voy bien. Voy a jugar en turno a lo que más me putea. Para quedarme mejor posicionado. Pameo cartas. Gruñido en esto está increíble porque así me garantizo mucho más que el espantagón salte. Como a mí me gustaría. Oráculo. Si juega algo ya es tan... El totem ahora mismo me molesta por el gruñido. Sí, apesta fatiga. Después de jugar eso apesta fatiga. Muy fuerte. Vale. Esto le limpia eso. Pero si quiero hacer lo de la OTK no me conviene. Vale, voy a hacer... Espérate, ¿puedo? Zephris. Es mi sea lo de tal con rugir, ¿verdad? Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Mierda. Vale. Hago reno. No quiero bajar mi mesa. No quiero bajar mi mesa. Me he seado letal con rugir, ¿verdad? Sí. Dos, cuatro, seis, ocho. Sí. Ops. No estoy acostumbrado a hacer fripal. Por favor, que no me cueste la partida esto. Nada. Tiene pinta de que sí que fatiga. Puede que tenga la capa de las sombras. Colora vengativa de paladín, ¿no? Es una carta. Colora vengativa. No, pero cuesta seis. El reno aquí de tempo está bien, ¿vale? O sea, es un bicho en mesa. Él me quiere matar a meterme muchísimo daño en fatiga. No creo que él tenga ratas en su mazo. O sea, es que no tengo miedo. Never punis, chavales. Estamos preparados para el never punis. Si no se mete capa de las sombras, está muerto. Vale. ¿What? Vale, está muerto. Porque le puedo quitar el secreto. Con la infiltrada del IV-7. Que será la evasión, ¿verdad? Correcto. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Vale, ya está. Never punis, chavales. Never punis. Lo único que no me gusta de esta versión de espantagonoteca es que el viejo espantagonoteca que fue en standard en su momento ganaba muchísimo por el combo y por el espantagon de uno. Porque el nivel de poder lo permitía. De hecho, era de las mecánicas más fuertes del juego por entonces. Aquí ya no. Aquí ya la gente te aguanta lo suficiente. Vale, vamos a ver. Es que es brujo. Hay que esperar brujo para... ¿Vale? Entonces, me encantaría quedarme Gepetto y Reno. Pero no creo que sean condiciones de victoria. Reno... Hay que lidiar primero con la mesa de early game. Mira que tal terreno duele en el pecho. Quizás esté mal lo de quitarme Reno. Pero fijaos lo que me ha entrado. O sea, esto es muchísimo mejor. La pesca, la esfera de sapiencia... Está impresionante. Hemos tornado nuestra maldición en ventaja. Vaya, soy adivino, chavales. Imagino que será además Highlander aparte de par. Es lo más común. Pero bueno, de aquí ya es bastante probable que pillemos el combo de limpieza. Por eso lo de llevar mutanus a veces te duele, ¿no? Porque aquí quieres siempre el combo de limpieza. En este match al menos. Que es tan de mesa. Zephris está muy bien también. Esfera de sapiencia. Veo la carta que voy a robar. Y si no me interesa, la dejo al fondo del mazo y robo una segunda carta. Así que también hay que tener en cuenta que la carta que no pille se va al fondo del deck. Zola, la verdad es que ahora mismo no creo que sea relevante. Así es que un nuevo destino. Espantagón, me parece muy bien. Y robamos dos cartitas. Que sale el mutanus. Entonces, claro, ahora no tengo el combo de limpieza. ¿Que mutanus puede estar muy bien luego a la larga? Sí, pero... De hecho tengo combo muy bueno. Tengo desdoble, gruñido. El mutanus y esto. O sea, le iría comiéndote ahora temprano toda la mano. Pero me falta el maná para poder hacer todo eso, claro. No es tan fácil como decirlo. Está jugando al muy pasivo. Tormenta no la quiero, ¿veis? Aquí sí que me viene muy bien. Y el cazador de fieras me viene increíble también. Vale, el totem aquí supongo que está bien. Es que estoy pensando ya en que cuando haga gruñido, el totem me molesta. Pero bueno. A corto plazo aporta más que resta. Ahora si hace un gigante tengo el cazador de fieras, que me viene increíble. Y encima todo, me puedo devolver el cazador de fieras con el gruñido. Va a ser muy importante poder intentar devolvérmelo. Porque aquí quemaba un gigante muy fácil. A Nether o un gigante de... Ahí lo tenéis. Por eso cazador de fieras, señores. Lluvia de sanación en este match no la veo del todo. No es un deck agro que necesite aguantar ahí en extremis. Y fijaos, ahora mismo el totem efectivamente para el tema de gruñido no me viene bien. Pero bueno. Aporta algo a mesa. Quizá me interesaba ahora atravearle con esos 5 de ataque a otra cosa. El de provocar es increíble. El 1-1 también es muy útil. A Netheron. Y me lo mata. Así es que no drama. Esos 8 de vida... Hay que acordarse de la maestra de campos de batalla, ¿vale? Hay que tener mucho cuidado con esa mierda. Eso le devuelvo un gigante de montés. Así es que ya sabemos que tiene gigante de montés. Esto me puede dar palabra de sombra ruina. Gepeto me gusta. Pero es un poco lento. Lo que pasa es que tampoco tengo muchas cosas mejores. Me lo voy a quedar. Esto ya está siendo un polino optimista de que voy a sobrevivir bastante bien en partida. Buscar el Murloc también habría estado bien. Pero bueno. Me queda además solo una carga. Así es que supongo que tengo ese Greedy. Y esto está bien supongo ya, ¿no? O sea... Lo querré jugar tal vez de ver temprano. Ahora el próximo turno probablemente me juegue el gigante. Entonces... Zephry sin tu ruina está muy bien. Los doppelgángster en sí mismos aportan mesa. Ansia de sangre podría llegar a ser letal. Estamos hablando de que son 3 por 4. 12... No, se queda 3. Aunque con esto le daría letal a la vuelta. Pero claro, él tiene mesa. No puedo confiar en eso. Qué bueno que hace Zephry, es alucinante. Ah, mira, es Highlander. No sorpresa. Aquí pillará consagración, supongo. El problema es que esto es incómodo. Porque él me mete 8. Y yo... Ya me la estoy jugando un poquito más a la maestra de campos de batalla. Ah, para sanarse. Vale. Maleficio está increíble porque puedo lidiar con... Con este. Lo único que me curva... Cutre. Tirar esto... Todas las jugadas que tengo ahora mismo son cutres. Pero bueno, esto me ayudaba a instalear un poquito la partida. Lo cual me parece bien. De nuevo Totem. El 1-1. El Taunt está bien. El Ser no está bien, pero bueno. Gepeto. Lo bueno es que los bichos que me den cuestan 1. Yo creo que está bien quedárselo. Ya hemos jugado Dolpen Gangster. Entonces, en cuanto juguemos con un nido ya, jugárnosla al espantabón por 1 de mana es viable. Aquí lo que no me gusta de ese gigante es que puede que me fuerce ya a tener que hacer Zephry. Un Zephry es un poco pocho. Lo único que su gran presión se está empezando a desinflar. Eso sí que es mola. Neófita sí que no la quiero, aunque... Si pillo muerte para el gigante me va a dar Cazador de Fieres. Él podría curvarla. A ver qué es mejor. Es mejor el torrente, por ejemplo. Solo por eso renta. Esto puede salir pochillo. ¿Qué le podría quitar? ¿Y si hago esto y esto? Ya aguanto un polín más. Para Camorra, por ejemplo, con Zephrys. Para limpiar más aún. La rata es que me puede salir muy rana, ¿no? Me puede salir un demonio de esos suyos de coste alto. Aunque sí es que es verdad que para la de Viento Furioso no sirve del todo. ¿Y si hago esto? Mutanus. Es que ya me la estoy jugando demasiado, ¿no? La rata ya me la jugo un poco, pero bueno. Vale, hemos quitado a Reno, que da igual el grito de batalla. Aquí el mayor problema es morirme. Pero bueno. La rata... Tampoco es que sea especialmente útil aquí, pero bueno. Puede parecer muy bueno quitarle Reno, pero aquí yo soy el defensor. Entonces no le importa tanto. A muy largo plazo sí que podría llegar a ser relevante. Eso es lo que me preocupaba a mí. Vale, tanquea bien. Si pillo el Murlock estaría increíble. Pero fijaos la cantidad de vida que pierdo ahora. Es que me quedo a nada. ¡Bien! Bien, 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 bien. Vale, ya hago esto en sanación, ¿verdad? Y aparte, como lo puedo recuperar con el gruñito, está bien jugarlo ahora. Son sugerencias para mí. ¿Qué? Yaraxus. No, luz sagrada. Más ocho de sanación. Y me relajo. Y esto, esta mesa de volvérsela con el gruñito es brutal. O sea, un nuevo Zefris. Esto también, el grito de batalla está bien. Y de nuevo el combo este de limpieza. Cositas, ¿eh? De hecho, ¿tiene pinta de que voy a poder hacerlo? No. Bueno, un nuevo Zefris puede estar muy bien. Aquí la pregunta es, ¿lo quiero hacer eso? Lo hacer. Vale, estoy ahora mismo en muy buena posición de la partida en general. Gepetu. Gruñido, sorbebida. Recuperar Zefris. Más, gruñido lo quiero para el pool del espantagón, de todos modos. Vale, sí, supongo que sí. Zefris. Podría jugarlo ya, pero imagino que renta más aguantarlo. Y supongo que prefiero esto a tótem. Aunque sea un poco pocho, pero da igual. Ahora ya tengo doble sorbebida. En el pool del espantagón. El espantagón. El espantagón que me podría llegar a dar vía Zefris. Es decir, es que ahora espantagón me da una carta a la mano por haber jugado a Zefris. ¿Qué carta me daría el estando a 12 de vida? Pira explosión. Me puede llegar a dar, sobre todo si se aplica este grito de batalla primero, cosa que es muy fácil. Y no ha jugado reno, fijaos que eso. El reno efectivamente podía ser relevante. Vale. ¿Aquí qué hago, tío? Vacía bisal es una opción. El espantagón... Seis... ¿Saben los dos gritos de batalla? No, no, no. No me da letal nunca el espantagón. Esos congelar vienen muy bien para jugar espantagón ya. Gepeto. Me puede dar reno, el rondador... Casi todo lo que me da Gepeto está muy bien. Ah, pero no quiero correr riesgos innecesarios. No sé si estoy arriesgando sin necesidad de hacerlo. La poti de Kazakus. ¿Aquí qué puedo llegar a hacer? Vacía bisal es como muy caro, ¿no? Skirla glaciar. Dios, no tengo ni idea de qué es lo que debería de hacer aquí. No tengo ni idea. Lanzarme ya con el espantagón tal vez. Además, ese mazo puede que lleve rata. Vale, vamos a lanzar con el espantagón, sí. Dientes, tritura... Sorbevida, bien. Bien, consigo las copias por uno. Perfecto. Puedo jugar ahora otro si quisiera. O congelar... Rata... Ay, 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 ay. Vale, se lo quito ese. Voy a tirar ese otro espantagón ya. Sé que no me da tiempo a elegir. Mira, me ha dado un Yaraxos. El efecto de la rata le va sacando minions. Y como los voy congelando no es tan dramático. Me ha dado doble de Ayaraxos por cada Cephris. Otro espantagón por uno. Bien, estos se quedan en mesa. Bien, bien, bien. Paz desgarran. Ha estado bastante bien. Como he jugado doble sorbebida... Cada espantagón son dos sorbebidas. Pues esto ya son seis y estos otros seis, ¿sabes? Y más Cephris que podría llegar a pillar ya una carta de letal. Esto ya está ganado. Maravilloso. Maravilloso. Ya trece de vida. Bastante sabrosón. Cabrón, me he sanado doce. Por cada espantagón. Bro, 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 bro. Para, para, para. No me gusta... No me gusta tu plan. No, 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 para, para. Ah, vale, ovejas. Perfecto. Sin problema. Sin problema. Debería de ganarle ya. De hecho, le gano ya con Cephris, ¿no? Pero es que el espantagón es muchísimo más stylish. Mis dientes trituran. Mis tarpas. Mira, me dan un Kingcrash. Cazador de fiera. Serve vida. Mis dientes trituran. Mis tarpas desgarran. Mi espantagón. Mi precioso espantagón. Lo mejor es cuando no has ni siquiera jugado Zephrie y entonces solo no te da carta a la mano y te dedica a llenarte la mano de espantagones de uno y spamearlo. Jajajaja. Y la esquina va muy bien. Te da muchísima seguridad de que si salen mal los efectos aleatorios, de todas maneras, como vas congelando, ya está. De hecho, es gracioso porque en el viejo meta, el chaman espantagón era counter del brujo par cuando coexistieron en estándar. Sacerdote. No tengo ni idea. Sé que se juega Sacerdote de Resurrección. Sigue siendo por ahí. Y también que se juega Agro. Si supiese que es Agro, obviamente, equipeaba esto e incluso este. Pero como no lo sé, voy a buscar mis cartas genéricas Esfera de Sapiencia La Pesca en el Hielo Fephris Esas son las cartas genéricas No es OTK No es agro, quiero decir Probablemente sea Resurrección Lo cual me pone un pelín nervioso, pero bueno Hacer totem de nuevo aquí también me preocupa Aunque bueno, el de provocar está bien siempre Y el totem varia de maná aquí es muy bueno Porque puede que no me lo mate Y me hincha a robar De hecho prefiero hacer el totem ya Curva mejor y tal Mutanos, ya sabemos que esto me va a robar siempre los dos Murlocs Pero vamos, aquí haré sorberida Aquí voy a jugar full tempo, vale Ya con el robo que me va dando el totem Por robo no va a ser Prefiero jugar tempo Y aunque me robo en Murloc Creo que prefiero vaciarme la mano rápidamente En maleficio es God Tier Contra Sacer Resurrección Puede que aquí me haga historia, pero bueno Ese totem ya me ha robado dos cartas Ha salido muy bien, vale Y se asistiría me parece aceptable también Maleficio, tenemos la limpieza de la pesca en el hielo Mutanus le podemos hacer muchísimo daño Aquí que esta versión lleve Mutanus puede ser decisiva Penitencia, vale Ha hecho buen trabajo Esto también le puede molestar muchísimo a él Porque el Sacer Resurrección depende mucho de los hechizos De hecho espectacular esta curva Porque hago lo hace Ahora mismo le corto bastante que haga Lo del hechizo de 6 de mana Que invoca un esbirro Y ahora le sigo molestando con esto Es más, maleficio ya probablemente también esté bien Para joderle el pool de Resurrección Sí No sé si es que es mejor Si maleficio o esto Probablemente maleficio No lo sé Las dos son muy útiles la verdad Nada, supongo que es mejor joderle Un bicho grande, ¿no? Así que voy a hacer esto Sí Ahora todos los hechizos le cuestan dos más No puede meter nada de Resurrección En cuanto juego el primero grande de Resurrección Le meto maleficio Mutanus también para comerle un bichaco Está muy bien Vale Ahora me invoca otro tonto de esos Todos los hechizos Incluidos los míos Interesante Involución La involución también le putea él bastante La idea aquí es si prefiero tirar de otra cosa Esto probablemente esté bien Esto también No sé Creo que Mutanus me apetece muchísimo Pero claro, esto ya en el pool de Resurrección molesta Aunque sea un 2-6 Nada, Mutanus está espectacular Lo voy a querer jugar todo temprano No tiene minions Ah, qué pestazo Voy a tradearle un tonto de estos Pero vaya mierda que no tengas minions Eso me jode bastante Pasa turno Histeria colectiva, vale ¡Ah! Sigue sobreviviendo este Qué grande Vale Esto me robaría 2 Puedo jugar uno de estos a tempo Perfectamente Probablemente sea lo mejor, ¿verdad? Jugar uno de estos señores a tempo De los bicharracos Eso Esa es la carta que yo quería mitigar Vale Aquí la involución puede estar bien Involución Que van a salir coste 8 Y sé que es peligroso Pero bueno También puedo tirar maleficio Sin más Probablemente sea maleficio Aunque si es Si es la de resucitar Eligiendo un bicho Me molesta Vamos con esta La esfera de sapiencia Estoy ganando muchísimo tiempo Me acuerdo que con otras versiones Que jugaba yo antes Se me atragantaba un montón El tema de Este deck Pero le estoy mitigando Le estoy ralentizando Un montón Un montón De hecho aquí El no tener mutanos Ha sido muy triste Porque normalmente Se la lía Mira aquí elige el grande Por eso Ese era el motivo Por hacer esto Pero igualmente Podría resucitar Un coste 8 Con buenas stats Pero este mejor Lógicamente Porque le resucita A los tochos Lluvia de sanación No la quiero Necesito algo más potente Vale Esto puedo estalear Un pelín Y luego Con la pesca En el hielo Limpio todo También puedo hacer esto Y le jodo ya El pool de resurrección Más grande aún Porque tengo esto Pero fijaos Es que son bichos Muy grandes Ese es el problemazo De nada hombre Aún así Le estoy intoxicando Bastante el pool De resurrección Sigue estando bien Esto mete 3 No voy a gastar Ni siquiera la congelación Robamos ya Los dos murlocks Vosotros pensar Que a largo plazo Yo voy muy bien Esto es aguantar Ya en este punto La mamorrera Me roba dos cartas Así es que seguro Que la quiero Es más Voy a hincharme A robar cartas Con Volner Zasolo Messi Espera Me Robo otras dos Con esto Robo otras dos Gracias al bueno De Volner Así es que voy a tener Un montón de recursos No me queda en hechizo Que pestazo Que pestazo Buen Borner En fin Estoy Estoy con la mente Un poco oída En fin Da igual Estoy con la mente Un poquito oída La verdad Estoy muy eufórico Ahora mismo Aquí la idea Es que tengo Casi todos los gritos De batalla Chulos jugados Me falta eso Los duplicares Y ya tirar De gruñito Y espantamos Me falta el combo En sí mismo Que Taelan Pegue al Al grande Por dios No Que pestazo La gracia es que aquí Taelan pegase al gordo Zola Nada Voy a pasar de Zola Gruñido Aquí está Vale Puedo devolverme el combo Lo hacemos entonces Limpiamos esto ya Quiero hacer gruñido Por tempo Sobre todo Y ya me devuelvo El combo de murlocks Esto sobre todo Porque Como este cuesta 6 Quiero quitármelo ya Del tema De tener que jugarlo Él sabe que tengo Lo que tengo O sea No Minero Importantísimo Para lo que queremos Aquí cefe Si quiero ir full otk Quizá me moleste Voy a ir ya Ahora que no tienen El de último aliento Y esto Y el totem Ya sí que no lo voy a jugar Puede que me moleste El totem Ahora mismo Si quiero jugar Próximamente El pantabón Que ahora mismo Hay una gran probabilidad De piquearlo Fíjate La rana Este que tampoco Lo quiere Aunque no está mal esto Eso sí Me ha irrolerado El vargoz Con lo cual Saca una segunda resurrección Esto es bastante mal Ahora mismo De doble mafioso Este nunca da Paso de las sombras Ay que irritante De verdad Cefris Que me podría llegar A dar Voy a piquearlo Porque seguramente Lo quiero Voy a tener que meter Cefris en el pool Supongo El palabra de las sombras Muerte Es arruina O lo que sea O un murloc Sería tocho Pero no me lo va a entender Seguramente Esto también está bien No, arruina Y ya está Lol Conmigo llega El principio Del fin Tres Madre mía Y esto Todos los bichitos Se intoxican Le intoxican El pool Que flipas Vamos a matarle Los vargoz Para los efectos De resurrección Lo bueno es que Le está entrando Un montón de mierda Al pool Con la esfera De sapiencia Debería llegar A espantabón Muy pronto Aquí la idea Es ya Que no me Eso duele Un montón Y encima A todos le salen Una resurrección Impresionante Nah Esto es una mierda Gente Muchísima pena Muy close La partida Sobrevivo Esta ronda Supongo que si Esta mesa La sobrevivo En principio Verdad Este se activa Primero Y no le sale Esto Vale No quiero eso Fuera Espantabón Por fin No lo puedo jugar Supongo que quiero Hacer esto Y esto Esto es para asegurarme Más que lo devuelvo ¿No? Supongo que si No me puede bajar 30 ¿No? O sea Ese mazo no tiene nada De bursta En mi cara Que yo sepa Virgen santísimo Vale Y aquí empieza la fiesta O sea Tengo todos los gritos de batalla Tocho jugado Ya El cazador de fieras Habría sido increíble Poder jugarlo Pero es que ya no voy a tener tiempo Bueno Puede que si Un turno de reno cazador de fieras Puede que sea viable Correcto A ver que tal Si Reno cazador de fieras Es un turno Efectivamente Porque si sobrevivo ahora Sobreviviría a la vuelta Vale Un pepinazo Cazador de fieras Sería brutal La verdad LOL Dios Esta carta Con el Ah Ja 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 Gepeto No lo quiero en principio Cazador de fieras Vale Sobrevivo Gracias Tío cállate Que puto pesado Se nota que juegas priest Vale Son 10 15 16 17 Más 8 En principio Sobrevivo ¿No? ¿Qué hacer? Le faltarían 5 daños ¿Me arriesgo? ¿O tiro ya con esto? Es que además No me sano Yo creo que sí Que hay que lanzarse Ya con esto Y rezar que sea suficiente Para sobrevivir Le faltan 5 daños Es que además El reino en el pool Reino y cazador de fieras En el pool Probablemente sean imprescindibles Si ha descubierto burst Explosión mental Por ejemplo O algo así Pues me como una mierda Pero ya está Eso me da igual Bueno no me da igual Pero que En principio voy Aceptable Va full face Y aquí ya el bueno Del espantagón Pues Esperemos no fallarlo Lo único que no tengo 800 espantagón Por uno de maná Bueno tendré muchísimos Pero aquí el cefri Si que me molesta Bastante Si me diese cartas de cero Sería lo ideal Pero no lo va a hacer Rata Nada Pues Vamos al lío No quiero los minions Estos en mesa Mis dientes Trituran Reno Jackson Full de vida Congelar Muy útil Sorbe vida De doble mafioso Eso se llueve a por vida Vale Tenemos el fanta Un por cero de nuevo Cazador de fieras Muy útil Lo hace Le denegamos los hechizos Mutanus Nada Más copias Toxinaleta No sirve de nada Eso hace un pelín de daño Y repetimos La idea es que si Él nunca me mata De golpe Con toda la mesa Nunca Nunca me mata Y entre congelar Y cazador de fieras Imagino que sirve ¿No? Y araxus Lol Congelar Por favor No hace Ay dios santo ¿Es suficiente? Capaz que no Capaz que no es suficiente Y me muero ¿Cuánto tiene en mesa? Es que ni voy a hacer cálculo Y aquí la idea es eso Es tirar espantado En todos los turnos Continuamente Y encima Tú tienes que lidiar Con la mesa Porque si no Le mato Entonces parece Que yo voy progresando A la larga Lo único malo De esto es Que me voy llenando De la mano de mierda Por culpa del Cephris Vale pues es esto De nuevo ¿No? El espantado Por uno señores Es que esto es lo que yo quería Mira que bueno Ahora el rondador Reno Jackson A full de vida De nuevo Minero Toxinaleta Le hago 3 daños De nuevo Cazador de fieras Lo hace No puede lanzar hechizo Ah Que bonito Que bonito Que final más bonito Mis dientres Trituran Mis tarpas Desgarran Ya sabe que no puede ganar Hemos llegado al punto Y no puede ganar Riquísimo Me encanta Ha merecido Absolutamente La pena Totalmente Solo por esta partida Que aún así Hemos ido muy bien 3-1 Que por cierto Me acabo de dar cuenta Que el Death Tracker Lo tenía mal puesto Lo siento gente El Death Tracker Lo tenía que haber tirado Más para arriba Pero bueno Hostia Y también me acabo de dar cuenta Que tengo el Overlay De streaming Que pestazo chicos Madre mía Doble peste Mirad ahí sale la notificación De que os suscribáis Tremendo popo Se nota que llevo tiempo Sin grabar solo Tradicionalmente En fin Pues aquí veis En esta última partida Habéis visto El escenario perfecto Ideal Idílico Del espantagón Sería más idílico aún Que no estuviese Cephris Porque tarde o temprano Te va llenando la mano De cosas Que no quieres jugar Solo quieres jugar Espantagones por uno Aún así Bueno supongo Que aunque te vaya Llenando la mano Tienes suficiente Es suficiente ya Perfecto Maravilloso Precioso Estupendo O sea Es poco más que añadir Gente Que espero que hayáis Disfrutado del vídeo Yo lo he disfrutado Un montón Mazo carísimo Por supuesto Caro de cojones O sea Ya tenéis que ser Super fan de esto Para que si os faltan Muchas cartas Poneros a craftearlo Pero obviamente ¿Por qué juega Hearthstone? Esta es Esta es uno de los motivos Aunque sea salvaje Lo juegue muy de vez en cuando Da igual Estas pequeñas cosas A mi me dan mucha vida Y el hecho Ya no solo este mazo Sino el hecho de Estas sensaciones Este disfrute De mazos Que puedan hacer cosas parecidas Que te den sensaciones parecidas Lo que mola de estos juegos Así es que nada más gente Cuidad mucho Un abrazo muy grande Y nos vemos pronto Hasta otra Tu mundo está condenado